Y lo ven, está con el uniforme que ha usado desde que comenzó la guerra, cuando muchos asumieron que Zelensky haría lo de otros líderes y era huir, pero no, se quedó, ya ha estado enfrentando el conflicto, se acerca Zelensky, quien ha tenido una relación cercana pero tensa con el presidente Biden en medio del mensaje, vamos a escuchar. Qué bueno, hay que ver ahí cómo es recibido como una superestrella Zelensky, entonces son cuestiones que no debemos de dejar pasar, entonces recuerden, Zelensky llega como una superestrella a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que pues no es, perdón al Congreso estadounidense, que no es para nada un tema menor. Muchas gracias. Que bueno, ahí fueron muchos minutos de aplausos, ovaciones, sobre todo por, pues por el papel que ha tenido Zelensky tan importante en el conflicto, la transformación en su personalidad tan, tan drástica de, de, bueno las, no sé si ustedes han visto fotos de, de antes y después de Zelensky, del, del, perdón, de Zelensky antes y después del conflicto, o sea es otra persona completamente, la vestimenta de, de alguien pues que, que refleja claramente que está en conflicto militar, es este, pues una persona que va, no, nunca Zelensky aparece en Cámara trajeado, de vestimenta demasiado formal, siempre con este tipo de vestimenta tipo militar, digamos. Que bueno, para empezar, como les digo que este discurso pues fue hace ya tiempo, por ejemplo aquí todavía está Nancy Pelosi, detrás, detrás de Zelensky, si ustedes están viendo la pantalla de su lado derecho, es Nancy Pelosi, del lado izquierdo es la vicepresidenta Kamala Harris, y pues ese es el, uno de los cambios que les digo, ahorita ya ustedes saben, después de todo el, el, el show que se vivió en la Cámara de Representantes, ya se eligió, siendo los republicanos mayoría, ya se eligió a McCarty como, eh, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, pero bueno, eso ya será tema de otro video. ¿Cómo se escucha el video? Si alguien me puede decir, ahorita lo va a poner, a ver qué tal, a ver si se escucha mejor. ...de presentarles a ustedes, el excelentísimo, Rodemir Zelensky, presidente de Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto es demasiado para mí, todo esto por nuestro gran pueblo. Muchas gracias. 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 Los estadounidenses, en todos los estados, en todas las ciudades y en las comunidades, todos los que valoran la libertad y la justicia, que comparten, así como nosotros los ucranianos, nuestras ciudades en cada pueblo, espero que mis palabras de respeto y de gratitud resuenen en cada corazón estadounidense señora vicepresidenta le agradezco por sus gestiones para ayudar bueno nada más contextualizando un poco recuerden que cuando llegó Zelensky o sea que visitó Estados Unidos que se reunió con Joe Biden, el principal motivo de este discurso fue ganarse a los republicanos teniendo en cuenta que ya se sabía que los republicanos habían ganado la cámara y que los republicanos al menos la mayoría, no la mayoría digamos un sector de los republicanos están en contra de que se apoye tanto a Ucrania militar y económicamente hablando entonces Zelensky fue básicamente a dar este discurso para pues encontrar el apoyo bipartidista tanto de demócratas como de republicanos para este año 2023 estar a Ucrania señora presidenta usted valientemente visitó nuestro país en momentos de la guerra muchas gracias fue un gran honor tenerla muchas gracias un gran privilegio el estar aquí queridos miembros del congreso representantes de ambos partidos que también visitaron Kiev estimados representantes y senadores de ambos partidos que estuvieron en mi país esto te aseguro que en el futuro los representantes de la diáspora y por todo el país queridos periodistas es un gran honor para mí el estar aquí en el congreso y hablar a ustedes y a todos los estadounidenses contra todos los pronósticos los ucranianos no caímos Ucrania está viva y seguimos vivos muchas gracias y me da buenas razones para compartir con ustedes nuestras victorias derrotamos a Rusia en la campaña por las mentes en el mundo no tenemos no tenemos no tenemos a lo que se refiere en ese en ese tema en específico Zelensky es a que Ucrania con ayuda de todos los medios de comunicación occidentales de alguna forma dice Zelensky que Ucrania le ganó la batalla a Rusia en cuanto a lograr conmover al mundo y eso lo podemos ver muy marcado en Occidente por supuesto que hay personas neutrales o inclusive cargadas hacia Rusia que de alguna forma no no que estén a favor del conflicto sino que piensan que Rusia tuvo argumentos de peso para invadir Ucrania hay como las tres cosas pero no es es indudable que lo que más se apoya en Occidente es el hecho de que Ucrania aquí es la víctima y que Rusia es el victimario eso eso lo sabemos perfectamente y lo y hay que reconocerlo entonces si es cierto Ucrania ha ganado de alguna forma las mentes del mundo en cuanto a estar del lado ucraniano y no del ruso por relaciones públicas ninguno en el mundo debe tenerlo los ucranianos ganaron esta victoria y han tenido la valentía que ha motivado a todo el mundo estadounidenses ganaron esta victoria y por eso hemos tenido hemos logrado unir a la comunidad global para proteger a la libertad y el derecho internacional los europeos ganaron esta victoria y por eso es que Europa es ahora más fuerte y más independiente que nunca la tiranía rusa ha perdido el control sobre nosotros que además recordemos peregrinos que cuando se da este discurso en Estados Unidos hace algunas semanas Zelensky llegaba presumiendo victorias de su ejército porque y esto yo se los he dicho a lo largo de los videos sobre todo en diciembre y noviembre que Ucrania con la contraofensiva había estado logrando recuperar un montón de territorios que había perdido en manos de Rusia y además no es un tema menor porque habían recuperado casi el 50% de esos territorios que les habían sido arrebatados por parte de Rusia inclusive peregrinos recuerden Rusia anexionó ilegalmente cuatro territorios Donetsk Lugansk Herzog y Zaporilla y en Zaporilla pues están disputando todavía por supuesto en el Donbass que lo componen Donetsk y Lugansk pero Herzog tenía algunos días que Zelensky había recuperado Herzog y eso se consideró una derrota muy pero muy fuerte para las tropas rusas en Ucrania aquí fue cuando Vladimir Putin cambió al general al que es conocido como el general del Armagedón que es este ahí se me fue el nombre Sergei Zurovichin es es él que había comandado al ejército ruso en misiones en Siria en Irak en Afganistán y bueno él lo pone Vladimir Putin a cargo del ejército ruso y de la invasión a Ucrania justamente quitando al general que estaba a cargo cuando perdieron Herzog entonces Sergei Zurovichin es el encargado ahora no ya no perdón en ese entonces de la de la ofensiva rusa en Ucrania ahora como ya no sé si vieron ese video peregrinos pero yo les informé hace algunos días hace algunas como dos semanas que precisamente Vladimir Putin ya cambió a Sergei Zurovichin precisamente por otra derrota que sufrió el ejército ruso también en Herzog y nunca va a influir nuestras mentes si tenemos que hacer lo que sea necesario para garantizar que que también esa victoria se obtenga yo sé lo que una de las cosas más que tenemos que hacer los rusos los rusos van a tener la oportunidad de ser libres solo cuando derroten al Kremlin en sus mentes sin embargo la batalla continúa y tenemos que derrotar al Kremlin en el campo de batalla esta batalla no es solo por nuestro territorio y otras partes de Europa la batalla no es solo por la vida y la libertad y las seguridades de los ucranianos o cualquier otra nación que Rusia intente conquistar la lucha va a definir en qué mundo vamos a tener a nuestros hijos y nietos viviendo y luego todas las descendencias eso va a definir si seremos una democracia de ucranianos y de estadounidenses para todos esta batalla no puede ser pospuesta o congelada no puede ser no puede ser ignorada esperando que el océano o algo más va a dar cierto tipo de protección de Estados Unidos a China de Europa a América Latina que hay que recordar que esta es una línea del discurso muy marcada de Zelensky y en general de los líderes occidentales desde Jan Estotenberg el secretario general de la OTAN hasta por supuesto Zelensky que ellos enfatizan mucho en el hecho de que si por supuesto que literalmente es una guerra entre Rusia y Ucrania pero lo que ellos dicen es que si vemos el conflicto desde un nivel macro realmente el conflicto es entre la libertad y la democracia junto con la globalización que es una forma de gobernar de llevar el mundo que digamos podemos meter esos tres conceptos globalización libertad y democracia en el lado occidental o en el orden mundial que tenemos actualmente y dice Zelensky y los líderes occidentales que el otro bando que es representado por Rusia y a veces por China como una nueva propuesta un nuevo orden mundial que obviamente no tienen a la democracia ni a la libertad ni a la globalización como estandartes y si más bien dice Zelensky a la tiranía un nuevo orden mundial basado en la en la soberanía nacional o sea dejar de interferir en los asuntos externos perdón en los asuntos internos de algunos países y que es de lo que se queja China y Rusia específicamente por la agenda 2030 de las Naciones Unidas pero que obviamente es una agenda impulsada desde Occidente también se han manifestado abiertamente China y Rusia en contra de la agenda para erradicar el cambio climático Rusia y China siendo países demasiado ricos en este tipo de energías muy contaminantes por supuesto que no les conviene hacer esta transición energética entonces bueno son como dos formas de ver y entender el mundo pero lo que voy es que Zelensky el discurso lo está basando en que pues Estados Unidos tiene que apoyar a Ucrania porque no es Ucrania quien está luchando nada más con Rusia sino todo el mundo libre y occidental del cual por supuesto Estados Unidos es el líder entonces dice Zelensky para vencer a Rusia que yo lo estoy combatiendo y que yo no le puedo ganar por mis propios medios pues los necesito a todos los demás que también están siendo amenazados por Rusia para que nos ayuden económica y militarmente que repito peregrinos el gran objetivo de Zelensky es ganar apoyo de los dos partidos republicanos y demócratas para que se le continúe dando ayuda militar y económica durante este año 2023 o si se puede que se le incrementen a comparación del año pasado ahora con los problemas que enfrenta Joe Biden y los documentos que es un tema que también quisiera hablar aquí este más adelante pues aquí entonces ya Joe Biden no estará tan concentrado en el exterior porque tiene problemas internos pero lo que sí es cierto es que Zelensky espera que Joe Biden trate de cabildearlo en la cámara de representantes para que continúe el apoyo ucraniano y desde África Australia la guerra el mundo está muy interconectado y es muy interdependiente para permitir que alguien permanezca así y que al mismo tiempo se sienta seguro cuando tal tipo de batalla continúa nuestras dos naciones son aliados en esta batalla y el año próximo será el punto de inflexión lo sé el punto en el que la valentía ucraniana y el apoyo a Estados Unidos va a garantizar el futuro de nuestra libertad la libertad de los pueblos que están juntos por su bienestar damas y caballeros damas y caballeros damas y caballeros estadounidenses ayer antes de venir aquí a Washington yo estaba en la línea de batalla en Bagmut que a ver peregrinos si ustedes me siguen con los videos a diario a las 10 de la noche que les recuerdo hoy nos vemos a las 10 de la noche aprovecho para recordarles bueno pues ahí les he platicado yo de que en estos momentos la batalla entre Rusia y Ucrania se está llevando a cabo en toda esta región de Bagmut que es una región importantísima para ambos para Rusia porque a través de Bagmut podría abastecer perfectamente a todas las tropas rusas que tiene en Ucrania y para Ucrania obviamente es importante precisamente para no permitirle a Rusia que les sea demasiado fácil abastecer a todas sus tropas desde Rusia a través de Bagmut ahorita la batalla tan grande que se está llevando a cabo en Soledad ustedes ya saben ha causado la baja de muchas tropas tanto de Rusia como de Ucrania pero también la pérdida de vidas inocentes ustedes seguramente han visto las imágenes por ahí del edificio en ruinas que fue partido a la mitad por un misil ruso que bueno esa noticia se las di me parece el lunes y bueno pues vamos a continuar pero es justamente días antes como dice Zelensky de este discurso de que visitar Estados Unidos él estuvo en Bagmut de hecho yo tengo imágenes que les pongo en los videos donde Zelensky está ahí en Bagmut pues teniendo reuniones con altos dirigentes diplomáticos y militares y pidiéndoles básicamente más apoyo pidiéndoles que resistan y además pues agradeciéndoles todo el trabajo para defender a Ucrania entonces lo que es cierto es que Zelensky que a ver o sea no quiero ser populista en este sentido pero la verdad es que Zelensky ha reaccionado de una manera que no se esperaba para nada o sea no se esperaba para nada que Zelensky tomara este papel tan pues dejen dejen ustedes de protagonista sino de de valentía conforme a la guerra contra Rusia él estuvo ahí en Bagmut cuando estaba el conflicto y lo hemos visto como ha estado en Bucha en donde se llevaron a cabo los crímenes de guerra rusos ha estado en Gersón cuando inclusive Occidente le decía que era demasiado peligroso que él estuviera ahí pero bueno él se ha puesto las botas como dirían en el labor militar y bueno ha ido a los lugares que están siendo recuperadas por las tropas ucranianas o que han corrido el riesgo de caer en manos de las tropas rusas en nuestro bastión en el este de Ucrania en la región del Donbass los militares rusos y los mercenarios han atacado Bagmut sin parar desde mayo han atacado día y noche pero Bagmut sigue en pie el año pasado el año pasado 70 mil personas vivían en Bagmut en esta ciudad y unos cuantos civiles cada pulgada de ese territorio está empapada de sangre en cada hora las trincheras muchas veces al día hay temor por los combates e incluso hay combates mano a mano pero los ucranianos en Donbass están de pie utilizan todo los rusos utilizan todo 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 contra Bagmut y otras otras de nuestras hermosas ciudades han ocupado una una ventaja importante por su artillería tienen ventajas en municiones tienen muchos más misiles y aviones de los que jamás hayamos tenido y es cierto pero nuestra defensa nuestras fuerzas de defensa están de pie bueno ahí Zelensky reconoce que si el ejército ruso es es más en en poderío militar en cuanto a cantidad y también en tecnología militar pero bueno pues dice Zelensky precisamente estoy aquí para eso para poder equipararnos a los rusos de alguna forma y todos nos sentimos orgullosos de ellos la estrategia rusa es primitiva destruyen todo lo que ven envían envían a la gente convictos a la guerra de todo nos lanzan de todo esta tiranía es algo como la batalla de las ardenas con todo lo que es contra el mundo libre así como los valientes soldados estadounidenses mantuvieron su línea y lucharon contra las fuerzas de Hitler durante la navidad de 1944 los valientes soldados ucranianos están haciendo lo mismo a las fuerzas de Putin en esta navidad que bueno además hay que recordar peregrinos que o sea Zelensky trata casi siempre de hacer referencia a batallas que libró el ejército de Estados Unidos con algunos de sus enemigos ahora menciona a la Alemania nazi este y lo hace Zelensky pues obviamente para ganar apoyo pero más adelante ahorita ya no se los voy a espolear pero da justo en el pues en los sucesos tal vez más históricos militarmente hablando en la historia de Estados Unidos que fue cuando tuvo que entrar Estados Unidos a la segunda guerra mundial y cuando tuvo que invadir Medio Oriente no 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 tuvo que cuando invadió Medio Oriente a causa de el ataque contra las torres gemelas entonces ahorita ya ya no se los cuento y les dejo mejor que lo escuchen Ucrania Ucrania mantiene sus líneas y nunca se rendirá que bueno no se si notaron pero al principio del discurso Zelensky estaba demasiado nervioso no se si lo notaron por lo tanto en la línea de combate la tiranía que tiene crueldad contra las vidas de las personas libres y con el respaldo de ustedes es crucial no solo para mantener esa lucha sino también para llegar a ese punto de inflexión para ganar en el campo de batalla contamos con artillería si gracias la tenemos es suficiente realmente no para garantizar para garantizar que a ver le voy a regresar un poco porque este fragmento lo agarraron medios oficialistas rusos como Rochelle Turey y como Sputnik Mundo y básicamente lo que hicieron fue decir que las risas de los representantes que no se si las escucharon ahorita le voy a regresar para que las escuchen pero dice los medios oficialistas rusos agarraron este fragmento y dijeron que los representantes se habían burlado de que Zelensky había pedido más armamento y podría militar a Estados Unidos y que decía que lo que habían enviado ya no era suficiente y lo que dicen los propios representantes ya posteriori después de que pasaron algunos días y que se dio a conocer esta noticia de medios oficialistas rusos ellos dijeron que no se habían reído o sea para nada de esto sino que más bien la risa había sido con respecto a que pues digamos en un tono burlesco de que pues Ucrania por supuesto que necesita más si es que quiere vencer a Rusia o sea los congresistas dijeron obviamente sabemos que con lo que hemos enviado no es suficiente para ganarle a uno de los ejércitos más poderosos del mundo como es el ruso entonces le voy a regresar un poco para que lo lo noten específicamente las risas se escuchan cuando él dice que tenemos nos han enviado artillería sí gracias y después dice este que o sea lo o sea dice que gracias pero que necesitan más es suficiente realmente no para garantir realmente no otra vez la tenemos es suficiente realmente no para entonces bueno lo que lo que dice los medios rusos es que la risa les digo eran como burlándose de Zelensky y más bien dicen los representantes que las burlas eran como de pues para Rusia porque obviamente iba a llegar más poderío militar en ayuda a Ucrania y que eso se iba a poner de rodillas al ejército ruso ahora cuál es la realidad pues eso se los dejo a ustedes peregrinos para garantizar a Bagmut no sólo es un bastión que retiene al ejército ruso sino también para que el ejército ruso pueda salir necesitamos más cañones y morteros así como la batalla de Saratoga la batalla por Bagmut va a cambiar la trayectoria de nuestra guerra para la independencia y para nuestra libertad que es la que se está llevando a cabo en estos momentos la batalla por Bagmut que es una región que está en el Donbass ahorita les muestro un mapa para que más o menos se ubiquen o si ustedes quieren ahí googlearla es una es una localidad bastante importante muy estratégicamente muy importante y les digo se ubica en el Donbass muy cerca de la frontera con Rusia si su además es una zona industrial o sea es una zona que no nada más es importante porque haya carreteras sino es una ciudad muy importante una región muy importante en cuanto a la industria ucraniana y para nuestra libertad si sus misiles Patriot detienen el terror ruso contra nuestras ciudades va a permitir que los patriotas ucranianos puedan trabajar plenamente para defender a nuestra libertad y bueno aquí Zelensky bueno para los que más o menos pues entienden el inglés aquí Zelensky de hecho lo hace mucho Zelensky ustedes saben que viene el factor él obviamente sabe me parece que estudió abogacía él es abogado de profesión pero pues es buenísimo para la comunicación ustedes ya está por demás decírselo entonces él juega mucho con el lenguaje con las palabras y aquí básicamente lo que dice es o sea si nos dan sus sistemas de misiles o de de antimisiles o de sistemas de defensa aérea Patriot que Patriot ustedes pues saben lo que significa un patriota dice Zelensky los Patriot o sea los ucranianos los patriotas ucranianos podrán concentrarse en lo que tienen que lograr que es vencer a los rusos hace muchos me voy a concentrar más es que como está muy bajo el volumen de él no logro captar a veces las palabras pero sé que lo hace mucho y de hecho tengo bien identificada una que ahorita se las se las voy a nombrar que tiene que ver con Putin y la pronunciación en inglés que más que Putin como lo pronunciamos en español en inglés lo pronuncian algo así como Putin y Putin o sea ustedes saben que en inglés muchas palabras suenan casi igual y ese ese sonido puede significar muchas palabras en inglés y Zelensky juega con eso ahorita me parece que es como en unos 10 minutos entonces ahorita en cuanto lo diga se los hago evidente cuando cuando la artillería rusa llega a nuestra ciudad tratan de destruirnos con ataques de misiles encuentran un aliado en este con esta política genocida hablo de Irán los drones mortales iraníes en ciento se han convertido en una amenaza a nuestra infraestructura más importante por eso es como un terrorista encontrado al otro es solo una cuestión de tiempo cuando vamos a volver a impactar a nuestros aliados si no los detenemos ahora tenemos que hacerlo que bueno aquí ustedes pues ya saben esa noticia la hemos platicado mucho en los videos peregrinos que pues tiene que ver con la venta de drones militares desde Irán hacia Rusia que también al mismo tiempo ha causado muchas críticas al Kremlin porque dicen bueno como una industria militar como la iraní te está ayudando a ti que tienes supuestamente una de las mejores o la mejor supuestamente industria militar por parte del Kremlin entonces si bien además de que se ha evidenciado el apoyo de Irán hacia Rusia que dicho sea de paso peregrinos Irán lo sigue negando categóricamente dicen que esos drones que usó Rusia o que sigue usando Rusia en contra de Ucrania Irán se los vendió mucho antes a Rusia de que empezara su invasión contra Ucrania o sea que dicen desde Irán yo no se los vendí para que los utilizar en contra del territorio ucraniano eso ya lo hicieron los rusos después de que yo ya se los había vendido supuestamente que pues obviamente desde occidente es una versión que no compran yo creo creo que debe haber cuando estamos en nuestra alianza los ucranianos le han pedido a los soldados estadounidenses que luchen en nuestra tierra en vez de nuestra les aseguro que los ucranianos soldados ucranianos pueden pueden posiblemente operar tanques estadounidenses y aviones ellos mismos que ese es un tema ahorita peregrinos que de hecho es algo que les menciono mucho en los videos sobre como los aliados occidentales ahora ya que se aprobó el envío de sistemas Patriot también se aprobó el envío de tanques tanto Gepard que son tanques estadounidenses tanto Estados Unidos como Alemania le van a enviar esos tanques además Francia le va a enviar tanques Reino Unido también entonces todo este envío que ya fue autorizado en occidente ahora el problema es que los soldados ucranianos no están capacitados para poder manipular este poderío occidental siendo Ucrania una república ex soviética el poderío militar que tenían era obviamente ex soviético entonces lo que saben manipular y utilizar a la perfección los soldados ucranianos es el poderío militar que le pertenecía a la extinta Unión Soviética por eso ahora el problema para Occidente es además de que ya le aceptamos dar todo este poderío a Ucrania ahora tenemos que capacitar de manera rápida y eficaz a las tropas ucranianas para que sepan utilizar ese poderío que les estamos dando donde se están capacitando a los ucranianos yo ya se los he mencionado anteriormente peregrinos y van a ser noticias que vamos a estar revisando sobre todo en estos días donde hay reuniones de la OTAN en Europa y todo este los están capacitando los están capacitando y entrenando en la base militar que tiene Estados Unidos perdón en Ramsey y Alemania que recordemos esa base militar que tiene Estados Unidos en Ramsey y Alemania es la más grande que tiene Estados Unidos en toda Europa la asistencia financiera es muy importante y quisiera agradecérselos mucho mucho por por el apoyo que nos han dado y con los que podrían estar dispuestos a aprobar su dinero no es beneficencia es una inversión en la seguridad global que vamos a manejar de la manera más responsable posible que bueno esto yo me acuerdo que se los dije en el video cuando les di la noticia de lo que había dicho Zelensky que les hice el resumen geopolítico el de las 10 de la noche cuando yo les mencioné esta noticia yo me acuerdo perfectamente que les dije que Zelensky había hecho mucho énfasis en esto en que no se viera el dinero y el poderío militar que está enviando Estados Unidos a Ucrania que los estadounidenses no lo vieran como un gasto y una pérdida sino que lo vieran como una inversión para que el mundo occidental libre y democrático pudiera seguir en pie a través de Ucrania venciendo a Rusia 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 podría detener su agresión sin duda incluso si lo quisiera pero ustedes ustedes pueden acelerar nuestra victoria lo sé y va a probar a cualquier agresor que nadie puede tener éxito en romper en violar las fronteras nacionales nadie puede cometer atrocidades y afectar a la gente en contra de su voluntad esperar las medidas de paz hacia Rusia un estado que se regocija de ser un estado terrorista Rusia todavía está envenenado por el Kremlin el derecho internacional es un trabajo conjunto necesitamos paz sí Ucrania ya ha ofrecido propuestas que acabo de conversar con el presidente Biden nuestra fórmula de paz 10 puntos y que deben ser implementados para nuestra seguridad conjunta garantías y la cumbre que podría llevarse a cabo me alegra decir que el presidente Biden apoya nuestra iniciativa de paz hoy cada uno de ustedes damas y caballeros puede ayudar en la implementación para garantizar que el liderazgo de Estados Unidos siga sólido con un apoyo bicameral y bipartidista gracias ustedes pueden ver las sanciones a Rusia como lo difícil que es esta agresión está en el poder de ustedes para que podamos llevar a la justicia a todos los que han llevado a cabo estos actos criminales y no provocados hagámoslo que los terroristas que los terroristas sepan que van a tener que rendir cuentas por los ataques y la agresión y para compensar todas las pérdidas de esta guerra que el mundo vea que los Estados Unidos están aquí damas y caballeros damas y caballeros estadounidenses en dos días vamos a celebrar la navidad no va a ser no por no por ser más romántico lo vamos a usar con velas sino más bien porque no va a haber luz millones no van a tener ni calefacción ni agua potable que recordemos estaba haciendo fue utilizada esta herramienta por parte del Kremlin en contra de Ucrania dejar sin agua sin electricidad a muchas regiones a muchos poblados ucranianos con estos ataques con drones y misiles por parte de Rusia y pues era una estrategia que estaba siguiendo Vladimir Putin buscando el hartazgo de la gente ucraniana y que esa gente se manifestara en contra de Zelensky exigiéndole que ya se sentara en la mesa de negociaciones que ya se rindiera algo que hasta el momento no pasó y bueno pues hasta el momento continuó el conflicto ya no es algo que utilice tanto Rusia por dos razones primero porque Putin vio que no le funcionó y después porque ya ahorita Ucrania tiene cada vez más y más sistemas de defensa aérea entonces detiene de alguna manera de mejor forma de forma más eficaz todos los ataques que son lanzados desde drones militares kamikaze desde Rusia más bien desde las tropas rusas y con drone y perdón con misiles de corto mediano y largo alcance que tiene el Kremlin este entonces bueno también le recuerdo peregrinos que para estas fechas en diciembre Zelensky habla de que pues muchas personas no tenían electricidad en Ucrania y el número exacto era que para este momento alrededor del 40% de la ciudadanía ucraniana no tenía electricidad imagínense la cantidad de personas siendo el 40% de la población la que no tenía electricidad demasiadas personas que pues a lo mejor no sé en qué bueno sí sé más o menos en qué países desde qué países me están viendo siempre me lo ponen aquí Puerto Rico República Dominicana México en general América Latina por supuesto Estados Unidos pero ustedes saben que algunos países tienen climas mucho más extremos que otros tanto de calor como de frío Ucrania en el frío es uno de esos países que tienen un invierno demasiado demasiado frío entonces por supuesto que pues no es lo mismo pasar a lo mejor un invierno sin calefacción en México que de hecho muy poca gente tiene calefacción en México simplemente porque pues nosotros con una cobija nos quitamos el frío pero siendo esta situación en Ucrania pues se ponía demasiado complicado para las personas ucranianas pero hasta el momento repito no se ha dado a conocer información sobre que se estén manifestando en contra de Zelensky entonces podríamos decir que hasta estos momentos no ha funcionado la estrategia de Putin de hartar a la gente ucraniana para que se manifieste en contra de Zelensky y le exija sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia todo esto va a ser el resultado de los ataques rusos y con los ataques con drones en nuestra infraestructura pero no nos quejamos no juzgamos y comparamos cuál vida es más fácil si el bienestar de ustedes es producto de vuestra seguridad nacional es el resultado de la lucha por la independencia y sus muchas victorias nosotros ucranianos también vamos a pasar por nuestra guerra de independencia y de libertad con dignidad y con éxito que hizo nuevamente una analogía entre la lucha por la independencia en los Estados Unidos y la lucha que actualmente está teniendo Ucrania contra Rusia también dice Zelensky por nuestra independencia vamos a celebrar la navidad vamos a celebrar la navidad incluso si no hay electricidad la luz de nuestra fe en nuestros otros mismos no eso no se va a pagar si si los rusos nos atacan vamos a hacer lo que podamos para protegernos si nos atacan con drones iraníes y nuestro pueblo va a tener que ir a los refugios el día de navidad los ucranianos todavía se van a sentar en la mesa y se van a saludar y no tenemos que y sabemos que todos nosotros millones de ucranianos deseamos lo mismo la victoria solo la victoria ya ya hemos construido una ucrania fuerte con un ejército fuerte con fuertes instituciones junto a ustedes hemos desarrollado garantías para nuestro país y para toda europa junto a ustedes y también con ustedes vamos vamos a colocar a todos los que decidan ahí se acuerdan que les dije que jugaba con el lenguaje bueno no no me voy a meter tanto en esto porque digo no los quiero aburrir pero el ven a ver si las personas que hablan inglés y la pues a ver si lo identifican y las que no ahorita lo lo explico europa hemos desarrollado garantías para nuestro país y para toda europa junto a ustedes y también con ustedes vamos vamos a colocar a todos los que decidan opten por la paz bueno ahí el traductor no bueno es que pues en tiempo real debe de estar complicadísimo traducirlo sobre todo les digo porque se les que habla demasiado rápido y además lo hace muy bien y con muchos juegos en el lenguaje pero lo que dice es que va a poner a putin en su lugar básicamente la traducción a digamos el juego de palabras que quiso decir selensky en inglés lo que dice es que va a poner a putin purin o sea en el si en el lugar en su lugar y les digo tiene este juego de palabras que nos porque les digo esto porque selensky es demasiado habilidoso en todas estas cuestiones del lenguaje y eso lo hace tener mucho éxito a la hora de hablar en en organizaciones internacionales en foros en cumbres que logra pues convencer a los países de que le apoyen económico militarmente hablando les recuerdo peregrinos que selensky se presentó el año pasado en prácticamente todos los parlamentos o cámara de representantes de los de los países miembros del grupo de la OTAN que son 30 o sea en todos se presentó selensky en los únicos países donde no se ha presentado es en latinoamérica pero el día de hoy no se pueden perder el video a las 10 de la noche peregrinos hora del centro de méxico porque les tengo una noticia pero precisamente conforme a este tema latinoamérica y ucrania entonces nos vemos ya saben a las 10 de la noche este será la base para proteger la democracia en europa y en todo el mundo ahora en este momento especial de la navidad quiero agradecerles a todos ustedes agradezco a cada familia estadounidense que comparte la calidez de su hogar y desea la misma calidez a otras personas agradezco al presidente Biden y a ambos partidos y al senado y a la cámara de representantes por por su asistencia invaluable agradezco a sus ciudades y a sus ciudadanos que respaldaron Ucrania este año que recibieron a nuestras personas a nuestros ucranianos que levantaron nuestras banderas que actuaron para ayudarnos gracias a todos de todos los que están en la línea de combate de todos los que están buscando esta victoria aquí de pie recuerdo las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt que que son me parecen buenas para este momento el pueblo estadounidense va a ganar a través de una victoria absoluta el pueblo ucraniano va a ganar también absolutamente yo sé que que todo depende de nosotros en las fuerzas armadas de Ucrania así que tanto depende del mundo tanto depende del mundo de ustedes cuando cuando yo estaba en Bajamuda ayer nuestros héroes me dieron me dieron la bandera una bandera de la batalla los que defendieron Ucrania Europa y el mundo al costo de sus vidas me pidieron que trajera esta bandera a ustedes al Congreso de Estados Unidos a los miembros de la Cámara de Representantes y al Senado para que con los cuales podemos salvar millones de vidas así que estas decisiones que se tomen que esta bandera se quede con ustedes damas y caballeros esta bandera es un símbolo de nuestra victoria en esta guerra estamos unificados y vamos a ganar porque estamos unidos Ucrania Estados Unidos y todo el mundo libre aplausos una cosa más si puedo lo último muchas gracias que Dios proteja a nuestras tropas y a nuestros ciudadanos que Dios por siempre bendiga Estados Unidos de América feliz navidad y felicidad y una victoria para el próximo año nuevo aplausos Muchas gracias. ¿Han escuchado ustedes las palabras del presidente Zelensky, quien le entregó una bandera de Ucrania firmada a la presidenta de la Cámara? Escuchemos. El presidente Zelensky le entregó una bandera de Ucrania, ganará porque está unida. Bueno, ahí ya terminamos con esta primera parte que había preparado para todos y para todas ustedes. A ver, déjenme ver. Aquí está, listo. Entonces, bueno. Ok, bueno, pues con esto termino esta primera parte de lo que les quería mostrar el día de hoy, que es el discurso de Zelensky, reaccionar, analizarlo. Y bueno, pues decirles que Zelensky prácticamente, digo, nos puede gustar o no, y eso hay que ser honestos, nos puede gustar o no la forma en la que Zelensky ha llevado a cabo el conflicto, cómo ha respondido, los discursos que da, etcétera, etcétera. Nos puede gustar o no. Pero lo que debemos, me parece, reconocer peregrinos es que Zelensky ya ha pasado a los libros de historia. Es sin duda alguna una persona que pasó a formar parte de la élite histórica de la diplomacia internacional. Seguramente se tendrá que estudiar después en las carreras de comunicación la forma en la que Zelensky se expresa, cómo logra apoyos que se pensaban imposibles. Hay que recordar también que el año pasado fue nombrada la persona más influyente, la persona del año, por la revista Time. Que digo, o sea, no es que ya lo sea, porque la revista Time lo dice, simplemente digo que, o sea, lo tomo como ejemplo para decirles que realmente Zelensky ha tenido un papel demasiado protagonista el año pasado. Seguramente lo tendrá todo este año 2023 y se ha asegurado, en mi opinión, un papel importante en los libros de historia de geopolítica y de diplomacia y de comunicación. Ahora vamos a ver si se habla de él como la persona que ganó o como la persona que finalmente tuvo que ceder ante las peticiones rusas. Gracias. 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 Gracias.